Mírala, 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 radical, Nicky Jam, hey. Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. No te quité, dale duro más, necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá, tú te pegas suavecito y yo por letra. No te quité, dale duro más, necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá, tú te pegas suavecito y yo por letra. Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. No te quité, dale duro más, necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá, tú te pegas suavecito y yo por letra. No te quité, dale duro más, necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá, tú te pegas suavecito y yo por letra. Mírala a ella como baila con su cuerpo loca, cuando se trepa en la tarima, ella le gusta hasta la arriba. Cómo se pone agresiva, cómo se toca, me fascina. Me motiva por enfermo, ella es la medicina. Ella es la medicina, niña. Hombre lo mío y ella empieza a cantar. A mí me gusta cuando quiere jugar. Es una fiera como ella me provoca a la hora de bailar. N.I.C.K. Niqui, 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 jam, radical. Ustedes saben que yo soy el durendo. Signal Music, así ya falta el perreo. Pues seguro y yo me pongo a pensar. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa